hola corazones vamos con un pedido de mi tienda de arte tenemos la piruleta y vamos a empezar mirar me he cogido 3 eco pieles que el otro día empecé un poquillo a trabajar con una dorada y me gusta mucho esta es el dorado pero es mate no lleva mucho brillo muy bonito y esto viene muy bien encajado bueno que no es tiene un brillo precioso muy brillante luego está el sonoro rosa y la otra en que creía a lo mejor que era blanca no sé es así un marmoleado también muy bonito que puede quedar muy bien para los libros de comunión y eso bueno pues eso está seco pieles esta palabra mi libro de firmas he pedido una para verla a ver cómo era y tenía que haber pedido 2 pero bueno parece de esa que luego se va a encender iluminar por la noche es muy bonita he cogido esta que se me ha roto una pulgada a los 54 sí sí que la persona rota el dedo 2 y medio más o menos yo creo que fue la primera la primera troceladora que me compré así es más chiquitito claro pues no me corta por un lado ya la he probado con me han dicho cortando papel al bar cortando lima lija nada no me corta mirar qué bonitos no tengo ninguno de estos los quiero para la pasta normal y para la resina princesa no sé que pone aquí que pone aquí secretaria tengo ya mi secretaria grabándome estoy en un entorno como veis que no es el mío pero he cogido unas colecciones pequeñitas que ya sabéis que yo trabajo muy bien con estas colecciones aunque a que se necesitan papeles más grandes donde fábrica de coro crean baby aquí tengo la experta en inglés yo de inglés y papas que nos vemos de hablar el castellano qué bonitos son son así como como acuarelables no se van a mirar qué bonitos son muy bonitos me encantan los orejitas preciosos los daicas a recortar estaba súper bien de precios estas ahora esta lleva como un secretario con este teléfono vamos a hacer movilguería mirad veis lleva como un entramado así como un escrito que si yo lo grabo con mi móvil no se hubiera visto mirad qué cosa más mona preciosos y preciosos esto no los había visto nunca no se este es igual vienen dos de cada uno y este las estrellitas y así lúguitas estos son unas florecitas también con escrito y este también en todos lleva un fondo así como de escritura muy bonito pueden valer igual para niños que para niñas lleva rosa pero bueno qué bonito son las nubes y una conejita encima de las nubes en todos llevan fondo de de escritura la escritura la escritura la escritura y así por el otro lado y este y este y este me encanta son muy finos y este viene el de niño y este viene el de niño los daicas aquí qué bonitos y este viene el de niño dos de cada me imagino y aquí qué bonitos estos cuadritos de talla es que todo es así este así con las nubecitas este así con las nubecitas este así y los logos y los logos y los dos y los dos con los conejitos con los conejitos y este con este que va la escritura así preciosa bueno pues esos son los de bebé de fábrica de coro este de estampería que tampoco lo he visto creo que no lleva mucho tiempo princes no lo he visto no lo he visto no lo he visto la verdad se han pegadito y perdonad por el ruido como siempre a lo mejor con el móvil en mi casa se oye menos bueno vamos a ver oh qué pasado unas etiquetas en la primera hoja se pueden utilizar qué bonitas todas en nubec pero son preciosas aquí hay una zanza que se puede también utilizar y aquí pues me encanta esta imita como la puerta así de un palacio preciosa damascos con más puertas qué bonito y las princesas de antes con estos vestidos está así sin pelatriz y los cuadros estos son una pasada estos mira me pueden valer para mi casa de muñecas estos así con unos pájaros que son mmm madre mía que habitación más bonita muy pasada no el grande tiene que ser muy bonita también esta posición pero claro para ver donde luego pones estas cosas tan grandes me encanta con los botes de tinta y las plumas qué bonita es esta colección pues no la había visto no la vi en los sobres preciosas preciosos qué bonito es con el púrpura ese de fondo medallones cositas para cortar esta es parecida a la que hice yo de olf la de como se llamaba que en tono marrón y son así de que también con colpiño de esto creo que sí que tiene cosas para cortar esto es nuevo están peleando no traía tanto recortable bueno bueno esa es otra esta más así de caballero bueno puede gustarle también a las chicas pero con esta le hice con una la grande le hice a mi sobrino el maletín un maletín muy bonito para los viajes esta sí la sí la conocía qué bonitas las rebajas las tenían las pequeñitas muy bien de precio la ballena de pinocho estoy con el cuco de pinocho de julio toledo qué bonita es esta sí la hice en grande le hice la un maletín muy bonita hice a mi sobrino uno está en navidades y se me olvidó grabarlo me quedó divino también también era un maletín pero más a mi estilo bueno esta es nueva o la conocía la útil del papel o algo así la pone country stroll esta es de menos gramaje ponía 40 papeles 120 ves aquí lo pone en A4 pero me encantaron los tonos que tenía la verdad es que una calidad excelente es finito pero que que con el blog o con la cinta de doble cara esta como una escritura voy a pasarla de pesita que bonita que bonita hay que vender alguno repetido si o muy parecido me encanta dentro no los conocía tampoco la verdad vienen muchísimos no sé si queréis que lo enseñe todo son como si vienen repetidos esto esto viene ya repetido yo creo que viene repetido pone aquí 40 10 serán 10 modelos y ya vendrán los 10 repetidos pues muy aunque pone 120 de gramaje pero le veo muy buena calidad y estos también son de la misma de la boutique del papel también ingleses este ya es de 200 estos son básicos y tienen todos estos colores empezamos con los así como los grises los rosas tiene un poco de todo este es el gordito mirad que colores más bonitos bueno que los veis aquí esto es como una una cartulina de pero encima de bastante gramaje aquí se ven mejor mirad que chulos de 200 y también un precio excelente esto es un papel de arroz que no sé si lo veréis con el reflejo da el reflejo mirad que cosa más bonita tengo pendiente hacer el el álbum de el álbum de el álbum de lindas estas que bonitas claro que pasaba voy a hacer un reloj y este que llevo buscándolo bueno buscándolo no que siempre está agotado que me encantan estas niñas este lo sacaron hace tiempo ya estampería y no lo conseguía y ahora por fin estaba a pocas unidades ponía pero me he cogido este le he cogido suelto también estaba muy bien de puesto porque como me gustaban los dos lados me encanta la niña es una cariño pero nada siguen empeñados en no ponerle cara a la niña que bonita esta no da miedo que a mis hijas las gorjos como se diga le dan miedo que bonitas son me encantan estos tonos las etiquetas mira esta tiene boca y esta también estas todas tienen boquita ay que graciosas las etiquetas por detrás divinas también divinas divinas unas banderolas que bonita esta bola está para comunión cosa más bonita ya empezamos con los encargos de comunión vamos a ver si este año tenemos más suerte que se arregle todo un poquito para mayo que cosa más bonita y es que mira la tarta y todo puede ser perfectamente para un álbum de comida que bonito es pues este si lo había visto a gente hacer trabajo pero no había tenido nunca los papeles en la mano pues mira se puede utilizar tanto para niña de comunión como para bebé pues una pasada he cogido este también suelto por esto por la ventana y luego me he cogido pues ahora como se usa mucho yo uso mucho el foil este es en dorado normal este es en dorado en mi roscar en oro este es en oro rosa este es en oro rosa y creí que me había cogido en plata Son buenísimos Buenísimos Yo uso de mascar De varios sitios De dorados y muy malos Se pelaban Estaba haciendo un álbum Y lo he dejado de hacer porque todos los bordes se han pelado No tengo que volver a Ahora poner tiritas encima Bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy De compritas de mi tienda de arte Y espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao